Es una mezcla de pensar que estás viviendo una experiencia única, pero a la vez como te vas a enfrentar a un maratón y además en unas condiciones duras, pues a la vez alejándote un poquito también de todo eso y tratando de concentrarte al máximo posible. Bueno, sí que sobre todo mantengo así más contacto con la gente con los que entreno y así que me entienden y que saben lo que me tienen que decir estos días y luego también pues sí que estoy recibiendo mensajes de más gente, de muchísima gente mandándome ánimos y así, lo que sí que yo estoy un poco igual un poco en mi mundo y todavía tampoco no estoy muy pendiente tampoco de redes ni muchísimo del móvil, estoy un poco alejada, pero lo agradezco obviamente. Ha sido todo un proceso, que la verdad es que también es complicado porque por una parte tienes muchísima motivación y por otra también pues bueno, es difícil gestionar a veces lo que supone el que vas a venir aquí y luego ya bueno, una vez que estamos aquí pues ya la verdad es que yo ya con ganas de ir el pistoletazo de salida y de bueno, del trabajo que haya hecho pues tratar de plasmarlo ahí en el asfalto. Pasamos una tarde en Tokio, en la villa, pudimos dormir una noche allí y bueno, luego ya al mediodía salimos hacia aquí. La verdad es que ahí el ambiente es espectacular, es espectacular porque los mejores deportistas del mundo, prácticamente todos los mejores están allí, el ambiente para alguien que nos gusta el deporte pues es bueno, es el su mundo yo creo y bueno, pues por lo menos pudimos vivir en ese momento, pero bueno, también agradecí, aunque da pena aquí el ambiente no es para nada lo mismo, pero bueno, también agradeces porque te concentras más quizá aquí que no allí, que estás diciendo, mira estos atletas, aquí estás más centrado y bueno, diferente. Por una parte lo vivo con pena, pero bueno, también le veo la parte positiva de la concentración. Es que aquí amanece a las 4 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana ya tengo como 29 grados perfectamente, 27-29 grados. Hoy ha bajado un poquito la humedad porque el cielo estaba un poquito más abierto, pero bueno, eso significa que mañana, que también va a ser así, pues va a pegar el sol muchísimo y a esas horas pues es tipo la radiación que podemos encontrarnos allí a las 11 de la mañana y la humedad hoy ha bajado un poquito, pero bueno, en torno al 70 y algo por ciento, o sea, tampoco una maravilla. Entonces, bueno, sobre todo hay que mentalizarse de que las condiciones van a ser así, muy complicadas. Yo solo pido hacer el mejor rendimiento que yo pueda, pero ni pido, bueno, marca sería una tontería pedir marca porque no se van a dar las condiciones para nada. Y puesto tampoco quiero pensar, yo quiero intentar hacer yo una buena competición para mí y ya está, dentro de mis posibilidades. Eso es muy personal, cada uno la tiene que vivir a su manera, cada uno tiene su forma de ser y su forma de vivir las cosas y hasta él la viviría de una manera, de más diferente porque él estaba con la presión de la medalla y demás y bueno, yo lo vivo de otra forma y ya está, simplemente me da ánimos y nada más. Pues por suerte ya incluso cuando estaba en España ya mi horario estaba como un poquito cambiado, no sabía, yo no lo intenté hacer a propósito, pero ya estaba que dormía mal por la noche y sin embargo dormía mejor en la siesta y según venía en el avión ya me dormí muy temprano a las 6 de la tarde y me levanté a lo que serían aquí las 7 de la mañana. Entonces, desde el primer momento sí que me he habituado muy bien a los horarios y además aquí todo se hace muy temprano, nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 estamos entrenando y ahora por ejemplo ya son las 11 de la mañana aquí las 11 y cuarto pero ya en breve iré a comer y a las 5 de la tarde ya pienso hacer la cena y nada, ir a mañana a madrugar a las 3 y media, 4 nos tocará levantarnos y al lío, como digo yo. Soy más de sobre el, sí que tengo algunas cosas en la cabeza pero soy más sobre el momento porque como no sabes cómo van a salir las demás, trata de tener un grupo, un poquito de marcas similares a las mías o algo así, pero bueno, hay que improvisar sobre el momento, el trabajo está hecho para que el cuerpo responda lo mejor posible pero veremos a ver qué decisiones hay que tomar en carrera. Bueno, que sin más, que no esperen tampoco nada grandioso de mí, que yo simplemente trataré de hacerlo lo mejor posible, que la experiencia es preciosa, que en Álava hacía muchísimos años que no había un atleta en los Juegos Olímpicos, entonces yo creo que eso es un logro. Creo que lo que sí tendríamos que hacer es impulsar más para que haya más atletas porque estoy segura que habría más chicas y bueno, más chicos capaces de llegar hasta aquí y nada, pues a todos los que viven esto con emoción, pues nada, pues traten de disfrutar mañana no solo conmigo, con todas las atletas, con la carrera en sí y ya está, y mandarle sobre todo un saludo enorme un abrazo ya se lo digo a ellos, pero a los que entrenan conmigo, a Íñigo, Borja, Roberto y Toñín que les debo muchísimo. Deportivamente no, porque para mí ha sido, o sea, ni siquiera lo tenía como el máximo objetivo para mí, llevo muy poquito, llevo seis años entrenando con Martín, entonces lo mío ha sido, pues bueno, querer buscar una progresión y bueno, y quiero vivir todas las experiencias que me permita el cuerpo, la cabeza y todo y bueno, llegar hasta aquí ha sido pues bueno, algo que yo creo que es que me lo he planteado más en serio pues ya estos dos últimos años quizá, pero antes ni siquiera lo tenía en la mente y bueno, y para mí es algo muy especial pero no se acaba aquí el decir, bueno, ya he logrado esto y ya está. Espero seguir creciendo.